Hola chicos y chicas y bienvenidos al canal de Sugoi Hunter. El vídeo de hoy va a tratar sobre pieles sensibles, productos que recomendamos para este tipo de pieles, productos que deberíamos evitar y un par de consejitos que nunca vienen mal. Vamos allá con el vídeo. Los que tenemos pieles sensibles sabemos que cuidar los ingredientes de los productos que usamos es muy importante. Un solo ingrediente puede hacer la diferencia entre un terrible ataque de alergia o un buen resultado que nos calme la piel. Precisamente por esto y porque en Sugoi Hunter nos preocupamos mucho por la piel de nuestras clientas, os traigo una lista de ingredientes de productos que son muy buenos para las pieles sensibles y que os garantizarán que los productos no os levanten alergia. Los ingredientes que recomendamos para productos de piel sensible son té verde, miel, bambú, aloe vera, arcía blanca, arroz, lechuga, pepino, mango, caléndula, própolis, jalea real, algunas algas como por ejemplo la clorela, aguacate, ácido hialurónico, levadura en polvo, leches varias como pueden ser de cabra, burra o camella y derivados de los lácteos, sobre todo el yogur. ¿Por qué recomendamos estos productos? No voy a explicar absolutamente todos, eso es mejor revisarlo en la información del producto, pero así me voy a detener en algunos que son muy comunes y muy muy utilizados. El té verde, por ejemplo, es calmante, además regular pH de la piel. Tanto si tienes piel grasa como piel seca o incluso piel mixta, el té verde proporciona una hidratación balanceada. ¿Cómo explicaroslo de una manera sencilla? Hidrata la piel, sí que es cierto, pero a la vez regula el exceso de sebo para las pieles grasas sin por ello resecar las pieles secas. Es un producto muy completo que actualmente está en muchísimos productos y que nosotros personalmente recomendamos mucho. La miel es un ingrediente que no solo hidrata en profundidad la piel, sino que además la regenera. Está recomendado tanto para pieles secas como para pieles que tengan o hayan tenido problemas de acné. El mambú junto con la aloe vera son dos productos que no solo aportan mucha elasticidad a la piel, sino que además son muy calmantes. Tanto para uso diario como para bálsamo después de un brote de alergia, son dos productos excelentes para este tipo de pieles. Las mascarillas de acilla blanca no solo purifican en profundidad la piel, sino que además calman y refrescan las pieles alérgicas. La lechuga, el pepino y el arroz, además de calmarse el tipo de pieles, son tres productos muy purificantes, de modo que cualquier tónico, mascarilla o limpiador a base de estos productos nos vendrán muy bien para nuestro tipo de piel. El ácido hialurónico es un componente que está ahora en alza, que podemos encontrar en un montón de productos. El ácido hialurónico es excelente para cualquier tipo de piel, ya que no altera el pH de la piel, así que no interfiere con las pieles sensibles, pero sí nos proporciona elasticidad, hidratación y nos rellena y da un efecto más vital a la piel. Los limpiadores que llevan levadura en polvo son excelentes para purificar y limpiar, tanto de día como de noche, las pieles sensibles, ya que nos proporciona esa limpieza, esa purificación que necesitamos, pero no nos desequilibra el pH de la piel, que es muy importante y uno de los principales factores problemáticos de las pieles sensibles. Pasando con el segundo punto del vídeo, que son los productos y componentes que debemos de evitar, te voy a comentar que muchos son necesarios para algunos tipos de pieles, por ejemplo, tenemos piel acnéica, pero también es piel sensible. Sin embargo, mientras que os decimos qué evitar, también os vamos a comentar cómo podéis sustituir estos productos. Productos y componentes a evitar para pieles sensibles son las mascarillas PILOF, es decir, las mascarillas que te las colocas, se secan y tienes que tirar de ellas, sobre todo si son de carbón. El carbón es un componente muy purificante, eso es cierto, y las mascarillas PILOF son excelentes, sobre todo para el tema de puntos negros, puntos blancos, pero son bastante abrasivas. Y eso es algo que queremos evitar. La piel sensible es una piel que debe ser tratada con cuidado, debe ser tratada con mimo, pero con productos que sean suaves y muy gentiles con la piel, y las mascarillas PILOF no es algo precisamente suave y delicado con la piel. De hecho, independientemente de cualquier tipo de piel, siempre es normal que luego la piel esté un poco enrojecida, imaginaos una piel sensible. En lugar de mascarillas PILOF, si lo que queremos es limpiar nuestra piel de puntos negros y puntos blancos, una opción muy buena para las pieles sensibles son las mascarillas con componentes que abren los poros, de manera que simplemente con un bastoncillo y empujando un poco podemos sacar fácilmente los puntos dentro de los poros. Otra cosa a evitar son los esfoliantes granulados de grano gordo, es decir, los esfoliantes que son duros y un poco abrasivos con la piel. Este tipo de esfoliantes son muy buenos para gente que tenga la piel normal o que no tenga prácticamente ningún tipo de piel, que arrastra muy bien cualquier tipo de suciedad, pero para las pieles sensibles es mejor un esfoliante suave, un esfoliante de grano fino, como puede ser hueso de alba y coque, azúcar, o cualquier componente que sea, como os digo, fino, nada abrasivo con la piel. Precisamente los que son de hueso de alba y coque son estolentes para nuestro tipo de piel. Una cosa muy importante a evitar para nuestro tipo de piel son los peelings químicos. Un peeling es un tratamiento que básicamente retira las pieles muertas del rostro. Los productos que tienen estos peelings químicos no son nocivos, pese a su nombre, pero sí que pueden desequilibrar el pH de las pieles sensibles. En lugar de un peeling químico, lo que puedes usar es precisamente un esfoliante de grano suave durante dos veces a la semana. Un componente que sin duda debemos evitar las pieles sensibles es el limón. Es muy bueno para muchos tipos de pieles, pero algunas de las pieles sensibles podrían levantarles alergia. Si no estás segura de si los productos con limón te levantan o no te levantan alergia, lo mejor que puedes hacer es pedir una muestra y probarlo en una esquinita del rostro. Si ves que no te levanta alergia, que no sientes comezón o que no se enrojece la zona, entonces el limón no te provoca ningún tipo de reacción alérgica y puedes usar productos con limón sin ningún tipo de problema. Otra cosa que a las pieles sensibles debemos evitar son los tratamientos para el acné que sean agresivos, que sean secantes. De estos hay muchos, sobre todo suelen ser de farmacia. Y la opción que tenemos es productos con té verde, productos de acilla blanca, productos con miel, caléndula, de nuevo los folientes de grano fino y productos de gama antiacné, pero que estén formulados exclusivamente para pieles sensibles, que aunque os parezca increíble, sí, los hay, son muy buenos, son muy suaves con nuestra piel y son muy efectivos. Otra cosa muy importante, que esto por suerte lo suele conocer mucha gente con piel sensible, es evitar los productos que tengan perfumes adicionales, es decir, que tengan perfumes químicos o perfumes no naturales. Generalmente, cuando no trae ese tipo de perfumes, viene indicado. Si no lo indica, ante la duda, buscad opiniones en internet o directamente alejaos de ese producto. Los tres últimos componentes a evitar de los que voy a hablar son la menta, que aunque parece increíble, puede levantar muchas alergias, el alcohol, por motivos obvios, es alcohol, y los venenos, que suelen ser de serpiente y o de abeja. Estos venenos son muy comunes en mascarillas anti-edad y son muy buenos, ¿vale? Quiero comentar que son muy buenos, son muy efectivos. No a todas las pieles sensibles les levanta alergia, pero sí hay muchas que sí. De nuevo, volvemos con lo mismo que los productos que contienen limón. Pide una muestra o compre el producto, pero antes de usarlo sin más, pruébalo en una esquina del rostro. Si ves que no te levanta ningún tipo de problema, úsalo sin miedo. Me gustaría acabar este vídeo con una reflexión que es válida para todo tipo de pieles. La piel del rostro es una piel mucho más fina y mucho más delicada que el resto del cuerpo. De nuevo, especialmente en pieles sensibles. Una cosa que es muy útil para cualquier tipo de piel especialmente sensible es tratarla con mimo y tratarla con cuidado. Cuando te vayas a alargar el rostro, cuando te vayas a desmaquillar, o cuando te vayas a aplicar un producto en el rostro, no hagas movimientos fuertes, no hagas movimientos bruscos. Tu cara no es un plato manchado que tengas que lavar con una nana. Los movimientos, cuando lavamos nuestro rostro, nos aplicamos algún producto, tienen que ser suaves, circulares y siempre hacia afuera. Una cosa también que es muy importante es lavar la cara todos los días por la mañana y por la noche. Del mismo modo, usar el quemetante por la mañana y por la noche. Tomaos vuestros 5 o 10 minutos para lavaros la cara por la mañana y por la noche. Que sea vuestro momento zen, vuestro momento de relax. Sea momento en el que, mira, todo lo que vaya a venir después o todo lo que haya tenido antes durante todo el día, da igual. Esto es para relajarme, esto es para cuidarme, esto es un momento, pues, para mí, ¿no? Así que, básicamente eso. Recordar lavar la cara por la mañana y por la noche, movimientos suaves, movimientos gentiles, con mimo y con cariño y sobre todo, tomáoslo con paciencia, tomáoslo con relax, que sea un momento, pues, para vosotros. Y bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que lo hayáis encontrado útil. Recordad que todas las semanas tenemos vídeo en el canal, así que no os olvidéis de pasar a vernos. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!